El presidente de Castilla-La Mancha, Meliano García Pagia, ha presentado esta mañana en Toledo la operación más compleja de la historia de la comunidad autónoma en el ámbito sanitario, que además supone, dice, una inversión descomunal desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de la energía e incluso desde el punto de vista jurídico y urbanístico. Así lo ha señalado el jefe del Ejecutivo Regional durante la presentación del plan de traslado del Hospital Universitario de Toledo, una operación que describe como verdaderamente difícil y compleja y que el Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a cabo prudentemente paso a paso. Para ello dice que hay más de 60 especialistas ahora mismo implicados en la planificación, programación y gestión de este traslado. Hay más de 60 especialistas ahora mismo implicados en la planificación, en la programación y en la gestión de este traslado. Es la operación más compleja del sistema sanitario de la comunidad autónoma desde que lo tenemos, desde que existe. Esto es todo menos sencillo. Es verdaderamente complejo y delicado. Yo creo que estamos empezando un momento que va a ser historia con claridad. El presidente ha advertido que si la situación del COVID se complicara está prevista la contingencia y se paralizaría. En este sentido ha subrayado que no se va a poner por delante el edificio a la necesidad del virus y ha recordado que la pandemia actualmente bajo control provocó una paralización administrativa ilegal en diversos trámites que afectaron al desarrollo del Hospital Universitario de Toledo. En este contexto el presidente ha aseverado que la puesta en funcionamiento del nuevo centro hospitalario no es una excepción, ya que está en medio de una operación que afirma que no tienen ninguna región en Europa, ahora mismo en términos de inversión sanitaria, en infraestructura, en tecnología y en recursos humanos, en alusión a los hospitales en desarrollo de Guadalajara, Cuenca, Albacete o Puerto Llano. La obra del de Albacete que ya está, incluso con licencia concedida y que se abonará, y que vamos a empezar a rodar, va a ser otro elemento de puntal. Pero es que tenemos en Guadalajara muy avanzado, casi al 90%, la obra de la gran primera fase y ya tenemos en marcha la planificación de la segunda, en Puerto Llano y en Cuenca. Vamos a tener, cuando acabe esta fase, la mejor red de hospitales del país en términos de actualidad, de modernidad, con todas sus infraestructuras y además con capacidad, porque nosotros no hacemos hospitales de juguete. Durante su intervención, García Paja ha explicado que su antecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal, le transmitió, al ser nombrada presidenta de la comunidad en el año 2011, su intención de paralizar el desarrollo del Hospital Universitario de Toledo. Asimismo, el presidente regional ha señalado que solo lo que se ha sumado en indemnizaciones por la paralización ilegal del hospital, más lo que se ha gastado en el hospital, esperando a que se acabe la obra, suma para hacer bastantes centros de salud. Creo que la obra es extraordinaria. Recuerdo haber discutido con mi antecesora, porque decía que era una obra faraónica. Es la primera, y tengo que decir de las pocas conversaciones que he tenido, y recuerdo que nada más tomar posesión, yo como alcalde, y asistir a la toma de posesión en la comunidad autónoma, en las Cortes, pero aunque sepas que el hospital se va a parar, porque es faraónico. Las pirámides se hacían para enterrar, y a una sola persona. Esto se hace para lo contrario, que es para curar. Por último, García Page se ha referido a las solicitudes de apertura del nuevo Hospital Universitario de Toledo, para señalar que solo a gente muy temeraria se le hubiera ocurrido mandar a todos los profesionales a hacer una mudanza en medio de la pandemia. En esta línea ha reiterado que no tiene lógica y que hubiera habido consecuencias fatales para la vida y la seguridad de mucha gente.